¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Y bueno, hoy vamos a hablar con el tema del pronóstico del clima y todo lo que nos envía la bolsa de cereales de Entre Ríos, ya que las lluvias de noviembre han sido muy favorables para todo el territorio entrerriano, salvo algunos departamentos donde se han producido menos, pero la realidad que todo el territorio, como lo podemos ver en el mapa, que está ahí, ya no hay sequía en ninguna parte del territorio entrerriano y si bien han sido dispares, ningún departamento está en sequía, Entre Ríos empieza a tener un comportamiento parecido a las demás provincias de la Mesopotamia, es decir, de aumento de la frecuencia de lluvias. En los últimos 10 meses del año, solamente en marzo, mayo y julio, hubo precipitaciones superiores al promedio mensual y había un déficit de 230 milímetros, pero a partir del 21 de octubre comenzó a generarse un cambio en el comportamiento de las lluvias. Bueno, ahora pasando un poco a lo que está ocurriendo con los cultivos, el trigo, por ejemplo, se ha empezado a cosechar en Entre Ríos sobre una superficie de 600 mil hectáreas para esta campaña 2023-2024. El rendimiento provincial muestra una ligera disminución con el promedio del último quinquenio, situándose en 3.265 kilogramos por hectárea. Pasando ahora a lo que tiene que ver con la soja, bueno, este año se espera que el cultivo de soja haga un repunte a lo que fue el año pasado, ya que el niño podría favorecer mucho el área sembrada para esta campaña en Entre Ríos se pronostica que será igual a la del año pasado, con 452 mil 100 hectáreas y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estima para esta campaña en Argentina que se siembren 17,1 millones de hectáreas y se daría el volumen más alto de las últimas dos campañas que se sembraría en Argentina. Si los pronósticos del niño se confirman, podríamos tener una producción de 48 a 50 millones de toneladas. Bueno, en cuanto al precio, bueno, va a haber que estar muy pendiente de lo que pasa, tuvimos una baja del precio de la oleaginosa la semana pasada en la posición noviembre y en cuanto a la posición cosecha, llegó a alcanzar los 350 dólares la tonelada. Hoy estamos en torno a los 340 dólares la tonelada, que si bien es un poco inferior a ese pico que se dio de 350, sigue siendo un precio mayor que el promedio de los últimos 5 años. En cuanto a lo que tiene que ver con la venta de la soja, se está dando un ritmo de venta bastante lento, pero bueno, esto tiene que ver, por supuesto, con la época del año, con la incertidumbre política y con la climática también. Bien, y bueno, lo que le decimos siempre a los productores, qué pasa en esta fecha con los precios, bueno, van a tener que seguir y tener en cuenta variables internacionales como son, qué está pasando con la finalización de la cosecha en Estados Unidos, que tuvo buenos rendimientos, pero en el mediano plazo la relación stock-consumo en Estados Unidos sigue a la baja. Así que eso va a tener, digamos, algún aliciente para una suba del precio. Y también hay que tener muy en cuenta con lo que está pasando con la siembra en Brasil, que recién inicia y está muy atrasada porque están sufriendo consecuencias de lluvias intensas, sobre todo en el sur de Brasil. Y aunque no pueda creerse, también en el centro oeste tienen un poco de sequía, así que esto está retrasando. Bueno, estas son variables que hay que tener en cuenta y hay que ver cómo esto se da y cómo empalma con la campaña argentina, con esta baja oferta, si se extendería el dólar diferencial después de las elecciones. Y hay que seguir las posiciones de los precios a cosecha, que llegó a cotizar hace 15 días a 350 dólares la tonelada. Así que, bueno, el aliciente para la soja es bueno, por supuesto, tenemos buenos precios y tenemos buen clima. Pero, ¿qué está pasando con la ganadería? Bueno, como veíamos la semana pasada, sigue la evacuación de Hacienda de las Islas. Esto, digamos, genera muchos inconvenientes y muchos perjuicios económicos en los productores que tienen que sacar Hacienda que no está terminada y no saben a dónde llevarlas, porque hay pocos campos, los feedlots, muchos no están queriendo recibir Hacienda. Así que, es difícil conseguir lugar, se suma la falta de infraestructura de barcazas y muelles para enfrentar este tipo de situaciones. Esto genera un perjuicio económico terrible por los costos de traslado y, bueno, por lo que anuncian, el río no va a bajar, sino que va a subir. Así que, bueno, algunos están un poco esperando a ver qué ocurre, porque como la semana pasada hubo cierto... bajó un poco el agua, algunos querían ver qué pasaba, pero el pronóstico es de que el agua va a seguir subiendo. Así que, bueno, hay que estar atentos y, bueno, sacar cuanto antes a veces la hacienda es mejor. Bien, bueno, de hecho, Karina, el río Paraná está en el nivel más alto en lo que va del año, ¿sí? En este 2023, hoy llegó a su pico más alto y hay un rumor de que se estaría declarando entre hoy y mañana la emergencia justamente para fomentar que los vacunos puedan salir de la zona de islas. Claro, eso es la verdad que es muy importante porque lo que le está pasando a muchos productores es que no han podido vacunar, entonces no pueden sacar las guías y están con ese problema técnico, digamos, para evacuar, porque a veces conseguir la barcaza en el momento que uno la necesita no es tan fácil cuando hay tanta demanda. Entonces, si no podemos hacer las guías porque el sistema nos tira que no tenemos vacunados los animales, esto no se puede lograr. Así que, la verdad que sería muy importante que en este contexto se declare cuanto antes la emergencia. Muy bien, Karina, muchísimas gracias por la información. Nos encontramos el jueves que viene. El jueves nos vemos.